Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia de este momento del cuarto día del emprendedor Lasalle. Por favor, señalen sus preguntas en el chat, indicando su nombre y al terminar la participación de nuestro ponente, haremos las preguntas que encontremos en dicho chat. La conferencia que a continuación nos darán es de Marco Antonio Velasco Toledo, quien actualmente es director general de Ainoia y Ser, tiene 12 años de experiencia como consultor en creatividad e innovación para empresas de distintas industrias y sectores. Por ejemplo, Grupo Adidas, Coca-Cola, Caja Popular Mexicana, La Costeña, Pemex, el gobierno del estado de Yucatán y otras. Es conferencista, catedrático y consultor en temas de innovación, creatividad, estrategia, diseño de negocios y soluciones para sectores privado, gubernamental y ONGs. Recibió mención honorífica en la licenciatura de comunicación por la Universidad de las Américas de Puebla, una maestría en comunicación política por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por el Instituto de Madrid y un máster en cultura y negocios con China por la Universidad Tón Gigi de Shanghái. Él es Marco Antonio Velasco Toledo, quien hoy nos hará favor de impartir una conferencia titulada El futuro del trabajo, panoramas de intraemprendimiento, freelancers y startups. Bienvenido, Marco. Muchas gracias por tu participación y te cedo el micrófono. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos hoy a esta charla que vamos a tener. No lo tomen como una presentación, sino como una charla de la cual vamos a platicar literalmente de lo que, de qué, qué nos depara el, el, un poquito el futuro de, de, de lo que nos dedicamos a lo que nos vamos a dedicar, que es el trabajo. Es un tema de muchísima relevancia, quiero, quisiera entender para ustedes, porque, pues, porque, bueno, de esto es parte de, de, de la vida, es parte de, pues, miren, dicen por ahí, déjenme cambiar un poquito de, de tema, dicen por ahí los, los grandes conocedores de, del tema de la felicidad, que uno de los detonadores de, de, de la felicidad en la vida de las personas es el trabajo, literalmente. Entonces, una, es por el, el, la consecución de, de tus metas personales, ¿no? Y dos, por hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? Entonces, de ahí viene también parte de la importancia, no solamente de, 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 de lo que nos vamos a dedicar por, por vivir y subsistir, ¿no? No, sino porque va más allá. Es parte de toda la vida. Es algo que nos da muchísimas satisfacciones, nos da frustraciones, nos enseña a aprender, eh, y aplicar eso aprendido. Y, bueno, tratar de hacer en un futuro lo que más nos gusta. No es algo, no es, yo siempre he tenido este, esta, esta pregunta en, en la cabeza, de, tal vez, somos muy jóvenes, muchas veces, a la hora de, de escoger nuestras carreras. ¿Por qué? Pues, si bien, las, las, las carreras que vamos escogiendo, a lo largo de nuestra vida, pues, nos pueden ir delimitando muchas veces a lo que nos vamos a dedicar. En mi caso, eh, yo estudié de, 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 ciencias de la comunicación en, en, en la universidad, yo estudié en Puebla, en la Universidad de las Américas. Y, eh, pues, fue algo que, que yo quería, ¿no? A lo que me quería dedicar. Yo, yo entré inicialmente a, a esta carrera porque yo quería ser cineasta, ¿no? Eh, gran cambio al que he hecho en mi vida realmente. Y, bueno, tuve un primer fracaso al tratar de entrar a otra universidad, eh, para estudiar artes. Al final no fui aceptado. Eh, creo que, gracias a Dios, no fui aceptado. Y, bueno, dije, algo relacionado con el tema de cine, pues, ciencias de la comunicación. Y eso voy a, voy a estudiar. Pero a lo largo de, 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 de mi vida siempre, eh, siempre, siempre, eh, pensé que, que yo iba a tener un negocio en cierto momento de mi vida. O sea, nunca me vi realmente trabajando dentro de una, dentro de una organización. Nunca. O sea, siempre en mi mente estuvo, eh, tener algo propio, trabajar como independiente, como freelance, eh, que en ese tiempo, pues, todavía no estaba, eh, no era una práctica común en el ambiente laboral. Pero, siempre estuve, siempre, siempre. Tuve algo en la, en la mente, en la cabeza, que me decía, tú vas a tener tu propio negocio, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Entonces, cuando acabo la universidad, eh, trato de, este, continuar mis estudios y gano una beca para irme a estudiar a Madrid, a la Universidad Complutense. Sigo estudiando algo relacionado con comunicación, pero ya con otra visión más, eh, de investigación, en temas principalmente cuantitativos, eh, más enfocada a un tema de relaciones públicas y de comunicación política, que era algo que también siempre me había gustado, el tema de la política. Y, bueno, eh, le di mucho más, eh, provecho ya en la maestría a conocer nuevos temas, así como yo podía ayudar a organizaciones a tener, tal vez, de manera orgánica, eh, cierta presencia en medios, como redactar notas de prensa, cosas que me, sí me llamaban un poco la atención, ¿no? Pero, de, de entrada yo había cambiado como de, de, de rumbo, de aires. Y, eh, seguía yo con mi mente emprendedora, aunque nunca había puesto un negocio. Bueno, sí, ya había puesto uno. Pues una de las primeras redes sociales que existían, todavía no era una red social en ese entonces, pero era, eran, era una red social donde yo, yo subía fotos, literal. Yo todavía estudiaba en la universidad. Y en Puebla, pues había muchos antros, muchos bares, una ciudad muy universitaria. Entonces, lo que hacíamos es, creamos una página web y subíamos las fotos, imagínense, no había redes sociales. Entonces, nosotros tomábamos las fotos, no había celulares todavía para subir a redes sociales, existían las redes sociales. Y nosotros subíamos una red social de antros, subíamos las fotos de, de los bares, de los antros de la noche en Puebla y las subíamos. Y la verdad, nos fue bien un tiempo, eh, pero bueno, era un negocio realmente muy, muy pasajero. A los, no sé, dos años, tres años, empezó a salir redes sociales, no las que conocen actualmente como Facebook, Instagram y todas estas, pero ya había unas nuevas redes sociales. Entonces, ahí se murió mi, mi negocio, mi primer emprendimiento, pero lo que duró fue bueno, no, porque todavía yo era este, yo era estudiante. Pero bueno, esta es un pequeño, una pequeña intro a de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo vamos, cómo todo cambia en la vida, en los negocios todo cambia y ahorita hay un hito, hay un parteaguas en la vida de todos, ¿no? Que es la pandemia, ¿no? Y la pandemia, indudablemente, para muchos sectores, muchas personas, nos va a cambiar, ¿no? Nos va a cambiar, no hay vuelta atrás, no hay que regresar a lo que hemos hecho, ¿sí? De todo lo contrario, pues caminar hacia adelante, pivotar, como es un concepto, ¿no? De negocios que nos ayuda a cambiar de dirección sin cambiar nuestra visión. Y bueno, de esto vamos a hablar un poquito en esta plática, no es algo teórico para nada. Voy a dar algunas estadísticas, me tomé un poco de tiempo en buscar algunas estadísticas de qué habilidades son requeridas en un futuro. Hago una pequeña, muy breve comparación del 2018. Yo había hecho como una presentación sobre este tema, comparé un poquito por ahí y hay una gran diferencia, ¿no? Entre lo que hablábamos hace dos años y lo que estamos hablando el día de hoy y lo que vamos a hablar el próximo año. Así que, pues bueno, pues bienvenidos. Yo soy Marco Velasco, ya más o menos me presentaron. Soy director de InnoGycer. Tengo más de 12 años trabajando en temas de innovación para empresas de todo tipo, con gobiernos últimamente. Hemos tenido muy buena aceptación y es algo muy interesante que tal vez en otra ocasión, pues se las vaya yo a platicar. No es el momento, pero bueno. Lo bueno es que ahorita la innovación está floreciendo en todo y es una, es una, es un área, es una, son skills, habilidades que estés donde estés, en la industria donde estés, independientemente del trabajo que tengas. Considero que esos son los trabajos del futuro y ahorita vamos a ver de qué va todo esto, ¿no? Pero bueno, bienvenidos. Voy a empezar con esta, con esta imagen. Es una, es una investigación que acaban de sacar hace tres, cuatro días, de hecho, el Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo, ¿no? Y aquí nos muestra cuál es la comparativa, sí, de ciertas economías seleccionadas, afortunadamente viene ahí México, sí, del 2009 al 2020, y qué tanto los, los paquetes de estímulos fiscales están haciendo o se van a otorgar a las organizaciones. Y voy a decir, ¿qué tienen que ver los estímulos fiscales para las organizaciones con, con el tema del trabajo? Creo que mucho. ¿Por qué? Porque pueden ver en México, es prácticamente nulo, sí, el estímulo fiscal que se le va a dar a las, a las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez, desafortunadamente, la percepción que tenemos de trabajo, sí, va a estar un poco más limitada, sí, ¿qué quiere decir esto? Al no tener, tal vez, estímulos fiscales en las organizaciones, al no haber ahorita mucho consumo por el tema de la pandemia, al tener una economía en recesión por pandemia, por cuestiones internas, por todo lo que se está dando a nivel global, no solamente en México, pues lo más seguro, sí, lo más seguro, sí, lo más seguro es de que haya un decrecimiento en el número de, de, de empleos, ¿no?, en las organizaciones. Y va a pasar muchas cosas, que tal vez vaya a haber pocos espacios de trabajo en las organizaciones, ¿no? No es algo para, para asustarlos, ¿no?, pero bueno, a todos nos está tocando, nos está lloviendo de la misma forma, créanlo, no nada más a ustedes. Entonces, y es interesante conocerlo porque tenemos que comprender que en estas nuevas, en estos, en estos momentos, tenemos, gracias a Dios, tecnología que puede ayudarnos a superar este bache en la cual las organizaciones van a, van a estar o se encuentran ya. Por lo tanto, sí, al no haber mucho trabajo, tenemos que buscar nuevas opciones para sobrevivir, subsistir y hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? Muchas veces, al inicio tal vez de nuestras carreras tendremos que hacer cosas que no nos gustan tanto, tenemos que ir buscando en un periodo de tiempo que no es, que no es marcado, ¿no? Si no es un periodo de tiempo literal, prácticamente valga la redundancia, si se vale decirlo, es atemporal, porque puedes estar trabajando en unas cosas hasta que vayas encontrando qué es lo que realmente te gusta. Y esto, este caminar, este estilo de encontrar lo que tú quieres, se va dando a través de la experiencia, es a través de, oye, agarré este trabajo, me gustó esto, luego agarré otro, también me gustó esto, y vas viendo realmente que te enriquece. No lo que te guste de inicio va a ser el final o con lo que vas a finalizar tu vida, para nada, para nada. Pero, gracias a Dios, gracias a Dios, de verdad, tenemos tecnología ahorita que nos puede ayudar a encontrar, pues, espacios laborales, ¿sí? Tal vez, tal vez, no dentro de organizaciones. Puede ser, no estoy diciendo que no, que sí los vaya a haber, o sea, sí va a haber, pero van a ser tal vez un tanto limitados, ¿no? Y habrá también una serie de características y de habilidades que las empresas ya no necesiten tener. ¿Por qué? Porque va a haber una sustitución del trabajo humano también por una cuestión de automatización y procesos también de robotización. Y no solamente me refiero al tema de los robots, ¿no? Este, físicos, sino inteligencia artificial, cloud computing, machine learning, toda la gama de tecnología que va a empezar a tomar mucho mayor fuerza, pues, bueno, esos son robots, obviamente, ¿no? Son los famosísimos bots. Entonces, tenemos un ambiente, no podemos tapar el sol con un dedo, un poco complicado, pero no definitivo. Y, segundo, tenemos opciones y tenemos tecnología y tenemos, gracias a Dios, globalización que nos puede ayudar a salir de este entorno laboral al cual nos vamos a enfrentar, ¿no? Bueno, antes del COVID, ¿no? Estas son algunas frases que recopilé de una exposición que había yo tenido sobre trabajo remoto hace dos años. ¿Por qué? Fíjense que en mi historia personal, yo tuve mi primera consultoría que se llamaba Pangea Consulting. La tuve hasta hace cinco años, ¿sí? Es, solamente hicimos una transición, cambiamos de nombre y cambiamos de Pangea a InnoGyzer. Pero la transición no fue tan dulce como nosotros hubiéramos querido. ¿Por qué? Yo tuve una idea hace cinco o seis años de volver a InnoGyzer la primera consultoría en Latinoamérica remota. Esa fue mi visión de InnoGyzer hace seis años. Cinco años. Hace seis años tuve la idea, se fue cocinando y hace como cinco o cuatro años el gobierno en ese entonces tenía el Instituto Nacional del Emprendedor. Sale una convocatoria y meto este plan, ¿no? InnoGyzer para convertirnos en una empresa remota. Es decir, tener, dar consultoría a través de las herramientas que ustedes ahorita ya conocen, pero hasta hace no mucho tiempo no se conocían mucho. Por ejemplo, Zoom, Miro, muchas herramientas de colaboración remota y colaboración virtual. Empezamos a hacer muchos cursos online. Empezamos a escribir mucho, a hacer videos en YouTube. Un poquito tratar de hacer esto. ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué lo pensé de hacer mi empresa virtual? Porque noté que cada día se iba saturando un poco el mercado en el área donde yo estoy, ¿ok? Y dije, bueno, tengo mucha oportunidad en tal vez países que no estén tan desarrollados como Centroamérica y Latinoamérica, ¿sí? Donde no haya tanta competencia y por costeo, ¿sí? Obviamente no me iba yo a meter a cada una de estas empresas de manera física. Entonces dije, bueno, si lo hacemos de manera virtual, obviamente puedo tener, ganar nuevos espacios de mercado en los cuales muy poca gente se había metido. Esa fue mi principal, este, mi principal razón por la querer convertir a mi empresa, una empresa virtual, ¿no? O una empresa remota. Desgraciadamente, hace cuatro años, hasta hace dos años, literal, hasta hace dos años, y mejor dicho, hasta antes de la pandemia, nos fue muy complicado que las empresas nos contrataran nuestros servicios de manera virtual. Yo daba coaching online en ese entonces también, hacíamos cursos virtuales, workshops virtuales online, hasta que realmente, o sea, nos gustó muchísimo, tomé una decisión de hacer la híbrida. Es decir, quienes sí quisieran tener el tema virtual, adelante, y quienes lo quisieran tener físico, pues seguíamos continuando con esa parte tradicional de la consultoría o de nuestro negocio, ¿no? Entonces, fue un tema complicado, obviamente. Hasta hace dos años, por ahí, tuvimos nuestro primer, uno de nuestros primeros acercamientos virtuales con empresas grandes. Por ejemplo, Uber nos contrató para dar una serie de design sprints, workshops en remoto. Había equipos en toda Latinoamérica y nosotros los dábamos desde México en tiempo real. Y fue muy interesante, fueron los primeros proyectos interesantes remotos virtuales que hicimos. Hoy en día, obviamente, se está disparando esto, gracias a, o sea, entiendo el tema de la pandemia, pero por un lado nos empezó a ir mejor por este tema virtual. Y aún así, todavía hay ciertas empresas que, obviamente, por razones de cash flow, de dinero líquido, pues bueno, todavía están un poco a la espera que pase esto para poder hacer inversiones en temas de innovación a distancia, por ejemplo, remota o talleres o workshops, etcétera, ¿no? Pero es algo interesante. Ya se venía diciendo, desde 2018 yo tengo este slide y decía que el Foro Económico Mundial, que para el 2020 más del 50% de los trabajadores la harían de forma remota. Y yo creo, cuando lo leí, dije, esto se me hace un poco exagerado realmente, pero, bueno, ahorita lo estamos viviendo. No sé exactamente, la ha crecido mucho, y tal vez voy a leer algunas estadísticas. No estamos al 50%, creo que estamos un poquito más ahorita, pero aún así, no sé qué vaya a pasar cuando volvamos, si se puede volver a la normalidad. Lo que sí es que hay cosas que llegaron para quedarse. Y yo creo que el trabajo remoto, si bien no va a ser al 100% remoto, va a ser híbrido. Y muchas organizaciones estamos al 100% trabajando de forma remota y así lo vamos a seguir haciendo. Este es el caso de mi empresa. Yo decidí, nosotros decidimos que, que, cero oficinas por el momento. Vamos a seguir con cero oficinas para el 2021. Y vamos a trabajar de manera de remota todo, todo el equipo de InnoGyzer. Vamos a estar trabajando así. Y, obviamente, vamos a hacer cosas híbridas, porque sí considero también que el contacto físico, el tema lúdico, nos va a ayudar muchísimo, principalmente temas de comunicación. Va a ser fundamental para nosotros, pero nuestra tendencia es esta. Nosotros vamos a hacer cero oficinas. Está decretado cero oficinas. Va a ser trabajos remotos. Nosotros, ahorita, a partir de la pandemia, tuvimos que contratar diseñadores, algunos desarrolladores también de tecnología. No los conozco físicamente y están trabajando en nosotros desde marzo. Y es la hora que, desgraciadamente, no los he podido conocer, porque no están en la Ciudad de México. Unos no están ni en México. Estamos trabajando, contratamos gente de Latinoamérica, gente interesante, que pueda hacer exactamente lo mismo desde la comunidad de su hogar. Obviamente, implementaremos nuevas cosas. Nos tendremos que reunir en algún momento, es lo que quiera. Ahorita no podemos viajar por este tema, pero esa es nuestra tendencia. O sea, yo decreté que nuestra empresa va a retomar el tema remoto, empezando principalmente con nuestro equipo. ¿No? Entonces, estas personas del London Business School, obviamente, no tenían en mente el tema de la pandemia, pero ya se vislumbraban cambios. Estas estadísticas que les muestro ahorita, también, en el 2018 se decía que el 42% de las horas laborables eran realizadas por robots. El 50% de los trabajadores necesitarán una significante suma de nuevas habilidades para el 2022, incluyendo, esto es súper importante, pensamiento analítico, innovación, diseño de tecnología, programación. Del 16 al 26% incrementó nuevos roles en todas las industrias. Es decir, estas son estadísticas muy importantes. Es decir, que se están creando nuevos roles de trabajo. Antes de la pandemia, sí, ahorita les voy a leer más adelante una otra estadística importante del porcentaje de nuevos roles que van a haber en todas las industrias. El 115% de las empresas incrementó el número de trabajadores remotos entre el 2015 y el 2018. No veo, perdón, lo voy a hacer un poquito más antes. Del 2015 y el 2018. El 85% de los negocios esperan expandir sus esfuerzos en análisis en Big Data. Estas ya venían siendo tendencias. Ya venían siendo tendencias, números. Hoy tenemos otra cosa. Son números totalmente diferentes, ¿sí? Y hoy vivimos solo incertidumbre. Vivimos un área de mucha, una época de muchísima incertidumbre. Vamos a ver, puse 10 puntos, ¿sí? Resumí 10 puntos de diferentes fuentes para ver cuál es el futuro del trabajo, cuál es el futuro laboral. Y vamos a empezar a ver. Punto número uno es que se espera que el ritmo de adopción de tecnología no disminuya, ¿sí? Obviamente. Y pueda acelerarse en algunas áreas. Si bien ahorita ya no es tendencia porque ya es algo más normalizado, por ejemplo, el cloud computing, el e-commerce, ¿sí? Y ahorita, de verdad, o sea, veo todo el tiempo estoy comprando en Amazon, haciendo compras por Corner Shop, por Uber Eats. Entonces, el e-commerce está en su punto tal vez más alto, ¿sí? Y bueno, todavía, si bien ya no va a ser una diferenciación porque todos lo tenemos que tener, ¿sí? Va a ser un must. Es decir, tiene que ser un deber ser tener tal vez e-commerce, ¿no? Y también algo en lo que se espera que el ritmo de adopción no disminuya, obviamente, es en el cloud, perdón, en el big data. ¿Qué es lo que empieza a crecer? Una, la encriptación. Dos, los robots o los bots. Y tercero y muy importante, la inteligencia artificial. Son estos tres puntos, estas tres áreas, donde se está concentrando prácticamente todo. No estoy diciendo que habrá otras áreas que no van a crecer. Obviamente, nos estamos entrando un poquito en temas de innovación. Recuerden un poquito. Y, por ende, un poquito más en temas tecnológicos. Aquí les muestro esta gráfica del World Economic Forum. Les digo, hace seis, tres días salió esta nueva información. Y cuáles son los planes de los negocios para la adopción en respuesta del COVID-2019, ¿no? Y lo voy a hacer un poquito más amplio, ¿sí? Y, bueno, lo que va a pasar es acelerar la digitalización, ¿sí? Y los procesos de trabajo, ¿no? Ya les comenté ejemplos, pues, herramientas digitales, videoconferencias, por ejemplo, ¿sí? Proveer más oportunidades para trabajar remotamente, acelerar la automatización de ciertas tareas, acelerar la digitalización de ciertas herramientas o capacidades que tenemos que desarrollar, por ejemplo, la educación tecnológica, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante interesante, ¿sí? Todos estos, ¿qué es lo que se va a adoptar en respuesta del COVID-19, no? Por ejemplo, se van a reducir temporalmente la fuerza laboral, ¿sí? También permanentemente y también temporalmente se va a incrementar de ciertas cosas, pero pueden ver, ¿sí? Cuáles o cuáles son los puntos más importantes que estamos viendo. Punto número dos, la automatización junto, ¿ok? Junto con la recesión del COVID-19 está creando un escenario, ¿sí? De doble disrupción para los trabajadores. ¿De qué va esto de doble disrupción? Pues, bueno, les voy a leer algunas estadísticas. El 43% de empresas, ¿sí? Su fuerza de trabajo, este, perdón, 43% de empresas, su fuerza de trabajo, ¿sí? Se va a tener que reducir debido al uso de nuevas fuentes de tecnología. El 43%. Estos son indicadores superimportantes. Y no es para asustar. Es solamente para decirles que al reducirse los espacios laborales en las empresas tradicionales, se abren nuevas oportunidades para nuevas formas laborales, que es el solopreneur, ¿no? ¿Sí? O es decir, el freelance. O también el emprendimiento, sí que es diferente a ser un freelance. Y también, ¿por qué no? El emprendimiento dentro de las propias organizaciones con los recursos que existen. Entonces, el 43%, vuelvo a repetir, de empresas, su fuerza de trabajo va a reducirse debido a la nueva tecnología, a nuevas tecnologías. El 41% plantea expandir sus proveedores para tareas especializadas. Esto también es superimportante. El 41% plantea expandir sus proveedores para tareas especializadas. Por un lado, está esta dualidad que les digo de la doble disrupción. Es decir, por un lado, se van a perder trabajos, ¿ok? Pero por otro lado, se va a incrementar el número de contratos a empresas especializadas. Entonces, va a haber también un gran auge de startups, un gran auge de freelance, que por ser especializados, pueden ser contratados por fuera. Sí, por fuera, como proveedores de las organizaciones. Entonces, es un tema bastante interesante el cual ustedes pueden sacar provecho. Muchos dirán, a ver, yo esto lo entiendo perfectamente. Hay gente, de verdad, que nace con este don o con este gusto para hacer negocios. Tal vez no todos tengamos el don para hacer negocios, pero estoy seguro que puede ser una gran fuente de oportunidad. Si a ti no te gustan los negocios como tal, ser un emprendedor, ser un empresario, pues tal vez el freelance te puede llenar los ojos también. Esto es importante, creo que al rato lo vamos a platicar. Otra, otros números que les voy a dar. 34% de las empresas van a expandir su fuerza de ventas para la integración, o fuerza de trabajo, para la integración de nuevas tecnologías. Aunque suena un poco contradictorio a lo que les acabo de decir, que la gente va a despedir, a la vez, la gente o las empresas van a despedir a personas obsoletas, obviamente, o no va a haber contratos, pero también tienen que expandirse con la integración de nuevas tecnologías. Es decir, si hay nuevas tecnologías, tal vez no habrá mucha gente que las sepa utilizar. Por ese lado también va a existir cierta parte de contratación dentro de las mismas organizaciones. O sea, no todo, no todo está perdido, ¿no? Van a despedir a algunos porque van a ser obsoletos, pero a la vez van a tener que contratar a otras personas para poder hacer o utilizar esas nuevas tecnologías que hasta la fecha no la podían utilizar. Para el 2025, ok, esto es importante, para el 2025, habrá una baja de roles bastante importante. ¿A qué me refiero con roles? Es decir, que la creación de empleos, muchas de las creaciones, se van a crear nuevos roles de empleos y se van a destruir los roles de empleo actuales. Así que tenemos y estamos en el momento perfecto para encontrar qué es lo que nos puede empezar a gustar y dónde también podemos ser útiles para las organizaciones. Y aquí les digo las estadísticas. Va a haber una baja en roles del 15.4% a un 9%. Es decir, la destrucción está bastante acelerada, la destrucción de nuevos roles, de roles, perdón. Es decir, va a haber una disminución del 6.4% de los roles existentes dentro de las organizaciones. Pero a la vez va a haber un crecimiento de nuevas profesiones que van a demandar las organizaciones modernas. Y va de un 7.8% a un 13.5%. Es decir, van a incrementar los números de posiciones y de roles en las organizaciones en un 5.7%. De hoy, 2021 prácticamente, al 2025. Entonces, ustedes jóvenes, están a punto de graduarse a nada. Es hora de ver también cuáles son estas nuevas tendencias de profesiones que se están utilizando. No estoy diciendo que lo que han hecho, lo que estudiaron, vaya a ser obsoleto. Pero igual y sí tienen, obviamente, por obvias razones, que tienen que dar una refrescada a conocimientos. Tienen que ser autodidactas para ver cuáles son estos empleos que se van a poner en boga. Tanto para trabajar dentro de organizaciones como para trabajar como freelance, para trabajar como emprendedores. Lo que ustedes vayan a elegir, tienen que elegir estos campos donde haya un aumento o donde haya mayor oportunidad. Hay unos clásicos, autores clásicos. Hay uno que me gusta mucho en particular, que habla mucho de creatividad. Y es un libro muy bonito que se llama Creativity. Es de un autor que se llama Mihaly Siksen-Mihalgi. Y él dice, él habla, en este libro obviamente, se especifica en temas de creatividad. Pero él habla y dice que la creatividad, eso es importante que ustedes lo comprendan, no es nata. Que realmente la creatividad es 30% genes, 80, perdón, 70% perseverancia. Trabajar en eso. Pero dice que la creatividad, nosotros la vemos o la hemos visto mucho como algo totalmente personal. Es decir, yo soy una persona creativa y por eso voy a ser innovador. Para nada. Él dice y habla de cosas un poquito más profundas. Y dice que hay tres como vertientes dentro de un proceso creativo. Y que el ser reconocido como un creativo no solamente son por tus esfuerzos personales, sino son por tres cosas principalmente. Una, la primera, que parece un dato al aire, pero no lo es. Es la suerte, ¿no? La suerte, de verdad, es algo que está hasta escrito. Ha habido muchos escritos sobre este. Hay cosas que benefician a alguien. Y siempre la suerte está dentro del tema de creatividad y de innovación. Siempre. Hay un libro muy bonito que se llama Outliers de Malcolm Gladwell. Se los recomiendo. Outliers. Y dice en este pasaje que habla también de estas grandes personas, ¿no? Porque la gente puede ser exitosa o no. Y viene muy ad hoc en esta plática. Malcolm Gladwell es un gran escritor. Trabaja en el New York Times y escribe libros. Y hay una historia que a mí me desentonó por ahí. Estaba leyendo el libro y empieza a comentar Malcolm Gladwell que investigó y encontró una historia sobre el equipo nacional de hockey en Estados Unidos. El equipo nacional de hockey, y ustedes saben que el hockey, perdón, en Canadá, no fue en Estados Unidos. El equipo nacional de hockey de Canadá literal es el deporte nacional. Entonces todo el mundo quiere ser jugador de hockey en Canadá. Pero el entrenador empezó a notar que todos los seleccionados o las grandes estrellas del equipo nacional de hockey habían nacido en los primeros meses del año. Y dijo, esto tiene que ser obviamente obra y gracia de la casualidad. No tiene nada que ver en qué mes naciste. No tiene nada que ver tu signo zodiacal prácticamente, para ser exitoso en la vida. Y dijo, pero se quedó como con la duda. Le comentó en la noche a su esposa y su esposa le comentó, también se le hizo extraño, y la esposa y él dijeron, oye, pues vamos a ver como generaciones pasadas de qué meses eran, ¿no?, los seleccionados. Y empezó a notar un patrón que realmente era cierto, que todos o la mayoría de los jugadores de hockey, sí, habían nacido en los primeros meses del año. Y dice, ¿cómo puede pasar esto? O sea, ¿cómo una persona puede tener una mayor habilidad sobre de algo por la fecha en que nació? O por el mes del año en que nació. Y sacando en un ejercicio convergente, análisis, etcétera, etcétera, se dio cuenta que en los primeros años, en la niñez, cuando los niños empiezan a jugar hockey, pues la diferencia en físico, pues es importante, ¿no? O sea, que, y más en hockey, ¿no? O sea, los niños más fuertes, pues bueno, pueden tener mayor futuro que los niños débiles, porque es un contacto de, es un deporte de muchísimo contacto. Y se dieron cuenta que, como en México, el año escolar empieza en enero, ¿sí? Y las generaciones, mejor dicho, empiezan en enero y terminan en diciembre. Es decir, todos los que nacen en 1980, no importando el mes, tienen la misma edad. Pero realmente no tienen la misma edad. Si somos sinceros, no tienen la misma edad. Alguien que nació el primero de enero, alguien que nació el 31 de diciembre, literalmente le lleva un año exacto. Y en niños, ¿sí? Ese año sí es, sí es digno de tomarse en cuenta. Porque en un año, ¿sí? Un niño se puede desarrollar mucho más que otro, realmente, físicamente hablando. Este es solamente un ejemplo de tantos que da Malcolm Gladwell, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Pues, obviamente, cuando los ponen a competir al niño que había nacido en enero con el niño que había nacido en diciembre, pues, en cuerpo, eran mucho más grandes. Y les daban menos espacios de triunfo que fueran detectados por cazadores de talento. Porque eran muchos más fuertes y desplazaban con mucha facilidad a los niños que habían nacido, pues, del medio año para atrás. Obviamente, habían niños fuertes que habían nacido el 31 de diciembre o en septiembre o en agosto. Obviamente. Pero eran los menos, ¿no? Y aquí voy con esta pequeña historia. Esto es suerte. Literal. Es suerte de haber nacido en un mes donde tal vez te pudiste haber desarrollado muchísimo más rápido, ¿no? Y esto también, de la suerte, habla Malcolm Gladwell en su libro y es lo que dice. Por ejemplo, un roble para destacarse o para hacer el roble más alto en un bosque, ¿sí? Primero, tuvo haber que caído una semilla al suelo. No haber llegado ninguna ardilla o algún roedor que se la comiera. Segundo, haber caído tal vez en época de lluvias donde la tierra estaba suelta y pudo haber enterrado, la misma semilla se pudo haber enterrado. Tercero, que no haya nacido, ¿sí? en una zona tan poblada del bosque para que le pudiera llegar el sol. Cuarto, que hubiera tenido el suficiente espacio para poder desarrollar todo su follaje. Y eso, chicos, eso es suerte. Dicen también que la suerte se trabaja. Eso es totalmente cierto también. Dice Pablo Picasso que la inspiración te tiene que llegar, pero te tiene que encontrar trabajando. No existe inspiración divina, chicos. No existe. Nunca, olvídense de esas historias románticas donde estaba Arquídez en una tina, se mete y descubrió el peso de los cuerpos. O lo mismo con la teoría de la gravedad que cayó a la manzana e inmediatamente dijeron, ah, ya sé cuál es la fórmula de la gravedad. Eso no es inspiración, eso no es creatividad, eso no es innovación. La innovación es un deporte de contacto, es de músculo, lo tienes que desarrollar. Y por eso se han creado o ahorita se empiezan a desarrollar también ciertas, ciertas habilidades, ok, que ustedes tienen que ir tomando en cuenta, ¿no? Entonces, las brechas de habilidades continúan siendo altas a medida que las habilidades de demanda en los trabajos cambiarán en los próximos cinco años. Aquí pongo, sí, una tabla, sí, que acabamos de encontrar de cuáles son la demanda en temas laborales que van a existir en los próximos cinco años y cuál es el, cuál es dónde está bajando la demanda, en qué tipo de roles está bajando la demanda, ¿no? Entonces, ustedes tienen que checar. Vuelvo un poquito al tema de mis historias de Mihaly Ziggs y Mihaly, y él hablaba parte de la suerte y esta suerte tiene que ver con todo, ¿no? Y parte de esta suerte es la temporalidad, obviamente. Ustedes saben perfectamente la historia de Van Gogh. Van Gogh fue un pintor holandés extremadamente talentoso, pero revolucionado para su época. ¿A qué me refiero? Parte de la suerte y parte de las reglas que ponen los campos donde nos desenvolvemos. ¿A qué me refiero con esto? Existe, los vamos a llamar campos ahorita, existe el campo campo de la música, campo del fútbol, campo de la tecnología, campo del baile, o sea, cada profesión la podemos llamar campo y cada campo tiene sus propias reglas, ¿ok? y cada campo tiene sus reglas que la crean los cuidadores de estos campos. ¿Quiénes son los cuidadores de estos campos? Pues son las personas que dictan las reglas, literal, son las personas que dicen dentro de un área qué es creativo y qué no es creativo, qué es innovador y qué no es innovador. Cada campo tiene sus propias reglas. Por ejemplo, si ustedes leen estadísticas sobre las personas que ganan los premios nobels de literatura, se van a dar cuenta que creo que solamente hay una persona que ha ganado un premio nobel de literatura antes de los 50 años, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los cuidadores, los expertos de cada campo, en este caso la literatura, ponen las propias reglas de cada campo, ¿ok? Y dicen, ¿sabes qué? Para que un escritor pueda acceder a ganar el premio nobel de literatura, ¿sí? Tuvo que haber escrito tal vez, no sé, 20 novelas, tuvo que haber tenido tantos bestsellers, por ejemplo, dominado tantas técnicas, muchas cosas y ser mayores de 50 años, por ejemplo, ¿no? Toman mucho, tal vez sea una regla no escrita, pero, o por obvias cosas, toman en cuenta la edad y la experiencia, ¿sí? Y la madurez de un escritor. Lo mismo pasa en cualquier campo, ¿sí? Para ser reconocidos, para ser, desgraciadamente, para ser reconocidos como innovadores o como creativos, ¿sí? No es algo personal. Es lo mismo que pasó, vuelvo a mi ejemplo, de Van Gogh. Van Gogh fue un gran pintor, pero en vida no fue reconocido como un artista brillante. De hecho, fue reconocido como una persona loca, ¿sí? Que no estaba, que obviamente estaba fuera del statu quo, obviamente, ¿sí? Pero no fue reconocido como un creativo. Fue reconocido como creativo en otra época. ¿Por qué? Porque en otra época las reglas cambiaron. Los cuidadores de los campos cambiaron las reglas de este campo y dijeron, ah, esta técnica que Van Gogh había hecho, la reconocemos como que la hizo alguien creativo. y desgraciadamente, sí, la creatividad desgraciadamente, chicos, necesita de aprobación, ¿ok? Tú puedes ser una persona muy creativa, obviamente, innovadora, pero necesitas generar impacto, ¿sí? Para ser reconocido como una persona creativa o innovadora. ¿Qué es el impacto? El impacto son estas métricas, ¿sí? Que la gente pone para saber si tuvo un progreso esa innovación que se desarrolló. ¿Ok? Perfecto. Bueno, les voy ya a los organizadores de este evento, les voy a pasar la presentación con muchísimo gusto para que la puedan repartir. Aquí vienen también otros tipos de habilidades que van a ser necesitadas en próximos años. Temas de cloud computing, marketing, producción de contenido, datos e inteligencia artificial, gente y cultura, desarrollo de productos, ventas e ingeniería. ¿Ok? Bueno, y estos son el top 15 de skills, ¿sí? De skills o habilidades que las empresas van a necesitar. Número uno, pensamiento analítico e innovación. No lo estoy diciendo yo porque me dedica a esto. Lo dice el Foro Económico Mundial. ¿Ok? A tomarse muy en cuenta. Pensamiento analítico e innovación. Segundo, aprendizaje activo, ¿sí? Y estrategias de aprendizaje. Esto es súper importante, el número tres, ¿sí? Resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y análisis, creatividad, originalidad e iniciativas, liderazgo, ¿sí? e influencia social, uso de tecnologías, monitoreo y control, diseño de tecnología y programación, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. ¿Cómo que resiliencia, estrés, tolerancia es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? La resiliencia es parte fundamental del trabajo y de las personas, ¿sí? Si ustedes no saben el tema de resiliencia, de verdad, no es tema que lo tenemos que tocar ahorita, pero clávense un poquito. Es la capacidad de volverte a levantar una y millón de veces. Algo como consejo que les voy a decir al final, ¿sí? Es paciencia. Eso es una habilidad para innovación brutal, para emprendimiento, ni se diga, ni se diga, para entreprendimiento y o para también temas de freelance. Es fundamental. Otro punto, el futuro del trabajo en línea ha llegado a una gran mayoría de laboral, de fuerzas laborales de las personas de cuello alto. Es decir, los grandes ejecutivos llegó el trabajo en línea para quedarse toda la vida. Los ejecutivos más y más van a trabajar de esta forma. Se están dando cuenta, ¿sí?, que el trabajo, ¿ok?, lo podemos hacer a distancia también. Hay cosas bien importantes. Les voy a recomendar también por ahí al final una empresa, dos empresas que a mí me gustan muchísimo, internacionales que trabajan de forma remota. Estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Hay una estadística, me regreso a este punto, ¿sí?, la creación del empleo se ralentiza mientras que la destrucción se acelera. Para el 2025, les leo otras notas, para el 2025, 85 millones de roles de trabajo van a ser desplazados, imagínense, pero va a haber también para el 2025, 27 millones de nuevos roles van a emerger. Estamos en el tiempo perfecto. Ustedes, chicos, están en el momento perfecto para tratar de alinearnos con las nuevas formas de trabajo y las nuevas skills o habilidades que van a pedir las organizaciones, ¿no? Y, pues, bueno, como les dije, el futuro del trabajo en línea ha llegado para quedarse, ¿sí? ¿Qué más? En un promedio del 40%, los trabajadores van a requerir aprender nuevas habilidades en menos de seis meses. Ok. Y, pues, bueno, son algunas otras estadísticas. En ausencia de esfuerzos preactivos, es probable que la desigualdad se vea grabada por el doble impacto de la tecnología y la rescisión pandémica. Desgraciadamente, las personas muy jóvenes van a tener un poco de impacto en esto. Las mujeres, desgraciadamente, necesitamos trabajar en ello todos nosotros en el tema de igualdad, ¿sí? Porque, sí, puede ser que exista un tema de desigualdad, que lo existe, indudablemente, pero hay que trabajar en ello. Y también los adultos mayores, ¿no? Que son ahora sí que las personas más vulnerables que van a sufrir esta desigualdad desafortunadamente. el 84%, ¿sí? Ya les había dicho, de los personajes de cuello blanco ahora son digitales. Todos los ejecutivos se están convirtiendo en digitales y en trabajos remotos. La ventana de oportunidad para volver a capacitar y mejorar a los trabajadores se ha cortado en el mercado laboral. Se ha cuadruplicado, imagínense, el número de individuos que buscan aprendizaje online. Se ha quintuplicado en estas fechas el apoyo empleados para e-learning. Se ha incrementado nueve meses la inscripción a programas gubernamentales. A pesar de la recesión económica, la gran mayoría de los empleadores también reconoce, ¿sí? De la inversión en capital humano. Y, desgraciadamente, sí, desgraciadamente, las organizaciones, chicos, esperan invertir. Sí esperan, eso es lo bueno, pero esperan invertir, ¿sí? En el ROI, es decir, en el retorno de inversión que hacen en aprendizaje de nuevas habilidades para sus trabajadores, ¿sí? Pero, quieren este, está, lo único malo es que quieren el retorno de inversión en generar nuevas habilidades muy, muy rápido. El 2.3% lo quiere dentro del primer mes, ¿sí? De 1 a 3 meses el 10.8%. Y, como les había dicho hace rato, el 24% quieren este retorno de inversión en, de 3 a 6 meses. De 6 a 12 meses el 28.7%, el 17.6% en más de un año y el 16.6% va a ser difícil que dé nuevas habilidades a sus trabajadores. las empresas deben de invertir también en mejores métricas de capital humano y social mediante la adopción de métricas ambientales, sociales, de gobernanza, con medidas renovadas de computabilidad también de recursos humanos o de capital humano. Ahí, me voy a ir un poquito, me llama rápido, nos quedan escasos 10 minutos y me voy a saltar algunas, algunas, este, algunas estadísticas que ya tenía preparadas, pero me voy a ir también a ciertas habilidades que no importando si eres freelance, si eres emprendedor, si eres intraemprendedor, que es un intraemprendedor, son los emprendedores dentro de las organizaciones, ¿no? Nosotros en Nino Geiser cada día trabajamos mucho más con intraemprendedores, cada día nosotros creamos hábitos, creamos nuevos rituales para las organizaciones para que todos sus trabajadores o la mayor parte de sus trabajadores, no importando del área, no importando el área donde estos se encuentren, se vuelvan intraemprendedores. ¿Qué es un proceso de innovación y de creatividad? Un proceso de creatividad, chicos, y de innovación, principalmente innovación, no se queda solamente en el tema de ideación o generar nuevas ideas. Tal vez esa sea la fase más fácil de un proceso de innovación, generar la idea. Lo más complicado es aprender a observar dónde hay un problema que tengan ustedes que resolver desde el punto de vista de freelance, de emprendedor o de intraemprendedor. El networking, estas cinco habilidades, también las saco de un estudio, de un libro muy bonito que se llama ADN el innovador que lo escribió Clayton Christensen, uno de mis ídolos en innovación que desafortunadamente acaba de fallecer en el mes de febrero y él habla, hicieron un estudio bastante grande de personas innovadoras y creativas. Hicieron cuenta que hay cinco habilidades que todos ustedes tienen que desarrollar para convertirse en personas innovadoras. Observación, es decir, aprender a encontrar problemáticas dignas dignas de resolverse, generación de networking, es decir, captar ideas de todos lados, es decir, si yo soy, hago aplicaciones, cómo tengo que combinar ideas de diferentes áreas, es decir, cómo la química me puede ayudar a yo hacer una aplicación, cómo la música me pudiera ayudar yo a hacer una aplicación, es decir, qué herramientas de la música o de la química puedo yo ocupar en mi área y así combinar ideas o asociar ideas que es la tercera habilidad que ustedes tienen que desarrollar. Tienen que asociar, combinar ideas para generar ideas más interesantes. Y tercero, tercero, para mí es la sabia de la innovación, es la parte más importante de la innovación que es la parte de experimentación, ¿sí? La parte de experimentación, yo se los firmo, va a ser una de las habilidades de aquí a tres años más requeridas dentro de las organizaciones. Hoy, el tema de innovación y de experimentación en las organizaciones en México estamos todavía, créanmelo, yo lo vivo todos los días en pañales. Las personas que se metan a temas de experimentación controladas van a estar del otro lado, van a ser requeridas, ¿sí? Dentro de las empresas y van a ser tal vez los mejores emprendedores en muchas generaciones, ¿sí? La experimentación controlada es la savia de la innovación, así que ustedes tienen que aprender a hacer experimentación de ideas de negocio, ¿ok? Y tercero, el cuestionamiento, hacer preguntas interesantes para tener respuestas igual o mejores de interesantes. Y bueno, podemos ver a grandes, en resumen, en resumen, que la situación no está fácil, es compleja, pero siempre, obviamente, en épocas de crisis, en el 2008, que fue la última gran crisis en el mundo económica, fue una época muy interesante. ¿Sabían ustedes que en ese año nació Airbnb, por ejemplo? ¿Sabían que en ese año se estaba creando Uber, por ejemplo? ¿No? Estas grandes empresas que ahorita rigen tal vez nuestro actuar de todos los días, de todos los días. Entonces, siempre, en épocas malas, hay oportunidades, siempre, ¿no? Hoy estamos hablando de plataformas como Upwork, como pueden ver ahorita ustedes en pantalla, Upwork es una plataforma de talento sobre demanda, ¿sí? Es decir, las organizaciones postean sus trabajos, ¿sí? Y ustedes pueden encontrar trabajos remotos, remotos, en cualquier parte del mundo. Pueden utilizar muchas, muchas plataformas de freelance que existen ahorita en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, los diseñadores, existe Dribbble, por ejemplo, donde tú haces tu portafolio de trabajos, lo subes y la gente te contrata ahí y, pues, bueno, hay muchísimas en Latinoamérica, hay otros casos de plataformas para freelance, para trabajos remotos a nivel mundial, obviamente necesitas tener habilidades en idiomas, ¿sí? Principalmente para poder trabajar en el extranjero, obviamente, pero eso tiene que ser un deber ser en todos nosotros ya, sí, desde hace mucho tiempo y, bueno, la apertura del trabajo está en sus manos realmente. Tengo últimamente, esta, esta es muy interesante, se llama Clarity, es una startup, donde contrata por hora, ¿sí?, a expertos en algo, es decir, alguien se mete a Clarity, busca, no sé, quiero asesoría legal, por ejemplo, ¿sí?, y ve tú previamente, metes todos tus datos, todo tu perfil, tu CV, y la gente ve qué servicios legales ofreces como consultoría, hacen una cita contigo y mediante un Zoom, ellos te dan una hora, dos horas, el tiempo que tú les compres, porque ellos fijan su precio también ahí, tú compras el tiempo que tú necesites para que ellos te den consejos en algo que tú quieras resolver, ¿no?, y hay de muchísimas cosas, ¿no?, por ejemplo, fundraising, marketplaces, social media, email, email marketing, community building, etc., a lo que ustedes se dediquen se pueden meter acá, yo como consejo, chicos, este es Garibí, les recomiendo muchísimo que vean su Instagram y sus redes sociales, es buenísimo, si quieren sentirse motivados en temas de emprendimiento, créanmelo, métanse a ver a Garibí, es muy elocuente en la forma que se expresa, muy bonita su comunicación, muy juvenil, y tiene esta frase, la gente ve un par de casos especiales y piensa que el éxito es de la noche a la mañana, y que este éxito es normal, la realidad es que la mayoría del éxito de las personas proviene de años y años de sentarse las bases para tener el mismo, pueden pasar años, pueden pasar meses, el chiste es paciencia, paciencia y de nuevo paciencia para encontrar trabajo, para crear tu propia startup, para ser freelance, ok, ahorita el mundo nos ha cambiado, les cuento una muy breve historia muy personal y muy familiar, mi hermana tiene 28 años, prácticamente con muy pocos años de experiencia laboral, pudo, ella habla muy bien inglés, pudo encontrar trabajo en China, en Shanghai, encontró trabajo, se fue a vivir, vino de vacaciones en diciembre, se regresaba en enero, pero el COVID empezó desde diciembre en China, y ya no pudo regresar, no pudo regresar, obviamente, perdió el empleo, por temas de horario, era muy difícil adaptarse a un horario totalmente al revés, ellos nos llevan 13 horas de diferencia, ya no pudo regresar, de hecho, sus cosas siguen en China, no se las han podido ni enviar, y un poco desesperada, obviamente, a buscar trabajo, ella trabajaba como profesora de inglés para niños chinos en Shanghai, y dijo, no me queda otra, tengo que trabajar a ver cómo, haciendo lo mismo que hacía, pero de manera digital, sin mucho esfuerzo económico, obviamente, paga Zoom, contrató a un especialista en social media, y hoy precisamente estaba trabajando, estaba platicando con ella, estaba súper contenta, le llevó desde enero tratar de levantar esto, y a partir de este mes tiene agenda llena, tiene una agenda llena, ella nunca se imaginó trabajar así, y tiene ahorita, gracias a campañas publicitarias, este es un caso mínimo, muy chico, muy pequeño, ahora lo que ella quería era optimizar el modelo de negocio, porque empezó como freelance, la gente la contrata para clases de inglés de niños, tiene ya gente en todo el país, en México, tiene gente en Latinoamérica y tiene una agenda muy llena, ya totalmente llena para dar clases por hora, y se dio cuenta que ahorita tal vez, era muy rápido lo que empezó a tener su éxito, medio año, es muy poco tiempo, y se dio cuenta que tenía que optimizar el modelo de negocio y se empezó a dar cuenta que tenía que dar ese salto de ser freelance tal vez a empezar a ser un poco más empresaria, ¿por qué? porque ya está topada, o sea, las horas de su gente está topada, y si ella quiere seguir creciendo, llega un momento que en el mundo del freelance está muy bonito, muy padre, de verdad, yo fui freelance mucho tiempo, pero llega un momento que te topas, te saturas, y por tiempo ya no puedes seguir creciendo, y ahí tienen ustedes que empezar a visualizar, pasar de freelance a ser un emprendedor o un empresario, ¿sí? el mismo mercado, tu mismo éxito, te va a decir cuándo cambiar de uno a otro, tal vez puedas seguir de freelance toda la vida y ganar lo que tú quieras también, no todo es dinero aparte, pero si quieres seguir creciendo como organización, como de manera profesional, independientemente del dinero, sí tienes que tener en tu mente que va a llegar un momento que tienes que dar ese gran salto, y por otro lado, existen los interemprendedores, los interemprendedores son estas personas que por falta de recurso, porque no les gusta ser emprendedores, porque quieren tener una vida laboral más estable, tal vez, se quieran dedicar al mundo corporativo, no está nada mal para nada, de hecho, yo también les soy sincero, uno de mis sueños frustrados en la vida es haber podido trabajar, por más que yo siempre quise ser freelance, independiente o empresario, siempre quise haber trabajado también en una empresa grande, buena, que me enseñara, porque es un periodo de aprendizaje súper rico, y creo que ahorita también empieza una época muy bonita para las personas que trabajan en organizaciones, porque viene una nueva generación de ejecutivos, una nueva generación de personas, tal vez de mi edad, unos 40 años, que ya son jefes, que son ejecutivos, que ya tienen otra mentalidad, que ya tienen una mentalidad de innovación, ya tienen una mentalidad de experimentación, donde dan muchísimo más de libertad que la gente sea intraemprendedora, es decir, que creen startups o emprendimientos internos dentro de las organizaciones, y eso es súper bonito, súper bonito, y eso es con las personas que más trabajo, son con las personas intraemprendedoras, ¿ok? Es decir, que son las personas que trabajan dentro de organizaciones, y es otra forma de aprendizaje brutal, no estoy diciendo que algo sea mejor que otro, para nada, yo creo que ese aprendizaje, ese networking, esa forma de relacionarte con personas, y el liderazgo, obviamente las empresas, pues es una gran escuela, es una gran escuela, que tal vez, si pasas del mundo del estudiante, del mundo estudiantil, al mundo laboral, o al mundo del emprendimiento, pues ahí hay un pequeño shock, porque no viviste tal vez ese gap, esa diferencia de trabajar en un lugar, ¿no? Pero, no estoy diciendo que una sea mala sobre la otra, ¿no? Cada uno tiene sus propias habilidades, sus propios gustos, y sus propias aspiraciones, pero creo que sí es un momento importantísimo para pensar en el emprendimiento, indudablemente, por todas las estadísticas que yo les pasé, porque va a haber despidos, porque van a requerir nuevas habilidades las empresas, porque ahorita, en este instante, hoy, 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 no hay tanto flujo de efectivo para hacer contrataciones masivas, por ejemplo, entonces, siempre, después de la tormenta hay calma, y en medio de la tormenta se vislumbran rayos de oportunidad, así que, chicos, a trabajar, a echarles ganas, y otra cosa importantísima, la escasez, haz de la escasez, de la escasez, tu mejor amiga, en los últimos años, las grandes startups, Facebook, Uber, las que tú me llames, no han nacido de empresas grandes, han nacido de jóvenes emprendedores como ustedes, y lo hicieron con pocos recursos, no necesitas mucho dinero, no necesitas prácticamente mucho dinero, o nada de dinero, para crear un modelo de negocio interesante, estés donde estés, seas químico, seas licenciado, seas abogado, seas comunicólogo, seas tecnólogo, seas lo que seas, agarra la escasez, y hazla tu mejor amiga, ahí es cuando se da la disrupción, la disrupción no será cuando hay dinero, es todo lo contrario, será cuando hay escasez de recursos, por eso, las startups que tienen menos recursos, han sido las startups más exitosas a nivel mundial, ¿sí? porque esa escasez hacen que generen un valor normal, no tan bueno como las grandes empresas, pero de fácil acceso, es decir, de low cost o de bajo, o de gama baja, ¿sí? Entonces, la escasez es fundamental, y como estudiantes, todos vivimos escasez, entonces, aprovechala y hazla tu mejor amiga. Les dejo dos libros interesantísimos, se llama Uno Remote, es una de las empresas que más me gustan a mí, lo hizo el subseo, se llama Basecamp, la empresa, es un software de project management, pero él escribió un libro hace como seis años sobre trabajo remoto, él ya lo vislumbraba y hoy es una realidad. Y otro libro muy digerible, se llama La semana laboral de cuatro horas, muy interesantes estos casos, métanse también, ya para, me queda un minuto, una empresa se llama Automatic, tienen es un equipo totalmente remoto, son mil doscientos trabajadores de setenta y seis países diferentes trabajando con la misma visión y es una empresa súper exitosa, ellos llevan Tumblr, que es este blog, es toda esta empresa de blogs y bueno, otras empresas más, es un caso de éxito muy importante. Y bueno, pues por hoy es todo, espero que haya sido algo de ayuda a esta plática, les recomiendo que lean estos libros y les agradezco muchísimo su atención y no sé a qué pasemos ahorita, tal vez a una sesión de preguntas y respuestas. Sí, Marco, muchas gracias, vamos a las preguntas para que nos hagas favor de dar tus comentarios. En Pablo Estrada de Comunicación dice, hola, muchas gracias por la presentación y por el contexto. Mis preguntas son estas, en el Reino Unido se hizo una campaña en relación con justamente la redirección de nuestras aspiraciones hacia trabajos cibernéticos por la remotización del trabajo, en parte gracias a la pandemia. Pero se entendió mal en el subtexto que hay trabajos que son más importantes que otros. La pregunta, ¿cómo asumimos y redirigimos nuestras aspiraciones hacia los campos más útiles sin sacrificar lo que ya sabemos? Sí, es súper importante. Mira, lo que yo te puedo decir es que todo lo que tú sabes tampoco es que vaya a desaparecer a lo que te haya, a lo que te dediques en este momento. Pero, creo que sí es obligación de todos, de todos, no solamente porque estás tal vez en un, entiendo que tal vez tu área, la conciencia es que no voy a tener tanta relevancia en los próximos años, tal vez es lo que entiendo de tu pregunta. Hace rato yo les dije de ciertas habilidades, cinco habilidades para ser específicos, una de ellas es el networking, una de ellas es el networking y la asociación. No estoy diciendo que cambiemos, no quiero que malinterpreten, qué bueno que lo pones en contexto, cambiar de profesión de la noche a la mañana. Lo que sí te digo es que puedes utilizar mejores prácticas de otras profesiones, tal vez, qué puedo yo agarrar de diseño, por ejemplo, y aplicarlo a mi área, por ejemplo, o mejores prácticas, tal vez, de los trabajos que estén en boga y hacer esa asociación o esa combinación de habilidades que te va a convertir en una persona como nosotros le decimos multitask, sí, que puedes hacer o tener muchas cosas por hacer sin sacrificar, obviamente, lo que has estado trabajando que sea o estudiando que es lo que más te gusta. El chiste es asociar, combinar cosas, es decir, qué puedo yo extraer de otras áreas que me puedan llegar a servir como mejores prácticas dentro de mi propia área. Eso es a lo que yo iba. Y también, obviamente, existe este cambio, este pivote en tu vida. Obviamente, yo estudié comunicación, yo no estudié innovación como carrera ni como maestría, de hecho, yo me fui volviendo, me fui cambiando de campo a leer mucho, te soy sincero, empecé a leer muchísimo, me empezó a gustar mucho el tema de innovación, nadie me dijo, nadie me recomendó hacerlo, sí, empecé a leer y de verdad, a mí me cambió la vida un libro profesionalmente. Yo leí hace siete años un libro sobre design thinking, fueron dos libros sobre design thinking y sobre el business model canvas, hace siete años. me gustó mucho el tema de design thinking, me metí y como también leí al mismo tiempo el business model canvas que en ese entonces era como que wow, encontré un curso que daba Alexander Osterwalder que es el autor de este libro que lo daba en Colombia como un mes después que yo había acabado de leer el libro. Agarré en ese momento, me compré un vuelo, pagué el curso y me fui a Colombia y ahí cambió mi vida, literal, ahí cambió mi vida porque yo no me pensaba dedicar a temas de innovación, estaba yo en temas más de estrategia, no de innovación, sino estaba en temas de estrategia y hace siete años pasé o combiné el tema de innovación con estrategia que ahorita hasta libros estoy escribiendo sobre eso y lo interesante fue eso, o sea, yo tenía una visión, encontré algo que me gustó por la lectura y eso me hizo dar un giro de 180 grados, fui a su curso, me encantó el curso y dije, yo quiero ser como este tipo algún día, literal, me encantó, me impactó tanto que poco a poco me fui dentro de mi misma empresa de estrategia, fui abriendo un área de innovación al 100%, ¿no? Entonces fui combinando, hice asociaciones y combiné innovación y estrategia, por ejemplo. Espero que haya podido comentar. Continuando con la pregunta con la pregunta, dice, ¿cómo se va a balancear el gasto de los trabajadores remotos con sus propios recursos cuando las empresas ya no van a gastar en ninguna o en menos oficinas? No, no entendí, ¿me lo podías repetir, por favor? ¿Cómo crees que se vaya a equilibrar el gasto de los trabajadores remotos si van a hacer el trabajo con recursos propios y las empresas no van a gastar en esos porque no van a gastar en oficinas, no van a gastar en internet, tal vez ni en equipos de cómputo, ¿no? Claro, mira, aquí estoy segurísimo, esto lo estaba platicando yo con algunos colegas, y yo estoy segurísimo que no tarda en regularse este tipo de prácticas, o sea, estamos a nada de una regulación de prácticas y estoy segurísimo que ahí va a haber otra oportunidad de negocio porque estoy seguro que las empresas dentro de muy poco tiempo van a ser obligadas a, obviamente, a dar ciertas ayudas económicas para el tema remoto, obviamente, ¿no? Para equilibrar un poquito el gasto que van a tener los trabajadores en internet, en sus propios escritorios, por ejemplo, en tiempos o en horas extras, no lo sé, pero estoy segurísimo que va a entrar dentro de poco una regulación para eso, ¿no? Y no es que tampoco que también el trabajo vaya a ser remoto al 100%, o sea, lo que yo les contaba de mi visión, o sea, en este momento va a ser remoto, pero, o sea, en algún momento nos tenemos que empezar a juntar, obviamente, porque también eso es lo que nosotros deseamos, ¿no? Que haya esta comunicación, esta convivencia, temas lúdicos, etcétera, pero van a ser esquemas híbridos, lo más seguro, no, no, ni tan tan, ni, no van a ser tan extremos, ¿no? Sino va a haber esquemas totalmente híbridos, donde habrá días que podrás ir a la oficina, habrá días que no quieras ir a la oficina, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que van a volver, se van a realizar esquemas híbridos, y segundo, se tiene que sí o sí empezar a regular el tema de los recursos que son aportados por los propios trabajadores. ¿Tú conoces algún plan en México para nuevas carreras y empleos que se prevén importantes en los sistemas educativos o en nuevos sistemas? A ciencia cierta, no. Los quiero suponer que las universidades están más que metidas en el tema. Quiero asumir eso porque es extremadamente necesario reinventar el sistema educativo en México en todas las áreas y en todos los ámbitos. Creo que yo he sido catedrático muchas veces en universidades y creo que creo considerablemente que va a haber un antes y un después en la educación en México y tiene que haberla. Obviamente tiene que haberla. No es crítica pero sí es una llamada para todas las universidades que se tienen que reinventar los modelos sí o sí ya. El tema online no es un es un must ya, por ejemplo, o sea, no es una diferenciación pero dentro del tema online puede haber muchísimas cosas, muchísimas cosas. Creo que las personas muchas veces y tienen que ver totalmente con el trabajo no vemos claramente ya la propuesta valor que nos dan las universidades o sea, que nos prometen que era este o sea, uno estudiaba obviamente porque quieres aprender pero pues porque quieres un trabajo a la salida entonces creo que las universidades también deben de reenfocar y creo que ustedes lo están haciendo muy bien con estos precisamente con este tipo de enfoque este tipo de 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 organizar estos eventos de cambiar el enfoque que tal vez el futuro del trabajo en un día ya no sea corporativo ¿no? o sea, sino que sea de emprendimiento y de tipo de freelance y ahí es donde las universidades tienen que redirigir todos los esfuerzos e investigar que son las principales fuentes de investigación hacia donde apuntan las nuevas habilidades requeridas por las organizaciones ¿no? o sea, yo a veces de verdad veo bueno, que la oferta pues académica y también de la oferta orientada a post este post ¿cómo le podemos llamar a este tipo de educación continua ¿no? que veo que son cosas demasiado genéricas digo está bien muchas personas queremos no sé aprender a usar Excel pero eso ya es un monstruo o sea, eso no me diferencia de absolutamente nadie o sea, hay habilidades que van a ser ahorita muchísimo más valoradas ¿sí? por todos las organizaciones y por nosotros los que tenemos empleadas que vamos a emplear a personas que las habilidades que se daban hasta hace un año ¿no? entonces creo que de verdad están en el momento perfecto las universidades para hacer un giro brutal y que no los alcance la disrupción de verdad porque no sé hasta cuánto las universidades puedan soportar este tema de pandemia y lo que viene realmente o sea es un tema lo considero bien importante y muy serio realmente ok gracias ¿qué cursos recomiendas para tener un perfil adecuado para las habilidades que se necesitan hoy hoy en el futuro cercano sí claro lo digo desde mi desde mi trinchera no me puedo meter con otras áreas sino desde el tema de innovación que puede servir como de manera genérica obviamente es temas de una muy importante parece una tontería es temas de hábitos hábitos organizacionales creo que se puede poner en boga esto implica un tema de las nuevas culturas organizacionales que van a que van a emerger ¿no? este y tiene que ver con esto o sea si yo quiero ver la cultura de mi organización ser innovadora ¿qué es lo que tengo yo que aprender para que mi empresa sea innovadora realmente y no solamente yo diga que es innovadora ahorita por ejemplo una cultura remota yo como en mi organización realmente puedo tener una cultura remota sin que se note ¿no? por ejemplo son estos temas obviamente temas de creatividad de resolución de problemas ¿no? de manera creativa de entendimiento fundamental de entendimiento a las nuevas necesidades de los clientes ¿no? hasta hace un año o menos de un año entendíamos al cliente de cierta manera hoy es totalmente diferente cómo van a cambiar los hábitos de consumo por ejemplo ¿no? hoy yo tiene de verdad cinco meses que no voy al supermercado todo lo pido a través de mi celular ¿sí? obviamente mis hábitos de consumo ahora por la pandemia están en la palma de mi mano entonces esto viene obviamente con tecnología desarrollo yo acabo de tomar yo que no me pienso de cara a esto pero lo considero importante en mi vida un tema de aprender a hacer aplicaciones por ejemplo ¿no? que yo nunca lo voy a hacer pero quiero entender cómo se hace tal vez para mi para mi empresa ¿no? entonces son algunas habilidades que serían buenas a tomar en cuenta gracias y me imagino que eso mismo responde a Frida Vásquez que preguntaba ¿cómo puedo empezar a entrenar mi mente para adquirir pensamientos de innovación y o trabajar en mi creatividad? pues has recomendado ya los libros has recomendado hacer ponerse a pensar y ponerse a crear sí así es sí yo recomiendo hay mucha hay mucho material ahorita en internet muchísimo pero si no nos alcanza para ciertos cursos creo que la lectura nos puede abrir muchísimo ¿no? muchísimo muchísimo entonces si considero si no podemos tomar un curso que sería lo mejor porque pues hay gente que nos lo puede explicar mucho mejor y con mucha experiencia creo que el primer paso es la lectura indudablemente muchas gracias marco le recomiendo a la gente que nos acompaña que responda la encuesta de opiniones brevísima no les lleva más de tres minutos y nos es muy útil a todos nosotros marco quiero agradecerte en nombre de la universidad la salle tu participación en la charla que hemos tenido hoy que nos ha dejado con muchas inquietudes para buscar alternativas y para quienes somos entre emprendedores porque trabajamos para una organización para quienes quieren trabajar por su cuenta en el autoempleo o freelancer y para quienes quieren emprender a través de una empresa nos has dejado muchas ideas y mucha motivación para trabajar así sobre eso sobre la innovación y utilizar nuestra creatividad y ser pacientes como nos repetiste para lograr ese éxito planeado entonces a nombre de la universidad la salle te dejo este reconocimiento institucional por tu brillante participación como experto conferencista en este tema en nuestro cuarto día del emprendedor la salle realizado hoy la coordinación de vinculación de la universidad la salle te lo entrega pero es a nombre de toda la institución y de todo el público que nos acompaño de verdad muchas gracias y esperamos poder contar contigo nuevamente en otra ocasión muchísimas gracias Eva y pues bueno ojalá haya sido de ayuda la exposición y mucho éxito a todos muchas gracias les recordamos que si quieren tener la presentación que nos ha ofrecido marco envíen correo a rene.aguirre arroba la salle punto mx y nosotros les enviaremos la presentación a quienes la soliciten muchas gracias que tengan un excelente tarde todos gracias por haber estado con nosotros hasta luego nuestro programa del día del emprendedor hasta pronto marco que nos ha ofrecido que nos ha ofrecido Gracias por ver el video.